El fin de semana, mientras General García Luna pues estaba, bueno, a punto de dar ya el final del juicio, bueno, Felipe Calderón se metió pues una cortina de humo, ¿no? También intentando quitar finalmente el golpe de que está ahorita escondido en un país sin tratado de extradición. Y es que sale una foto Mauricio de un jaguar, ¿no? Atropellado, ¿no? A ver, y este, un jaguar este jaguar, jaguar que fue, espérame tantito esta foto, ¿no? Y lo pone Arturo Islas Allende. Otro jaguar atropellado me han estado compartiendo estas imágenes por varias redes, me ayudan ¿Dónde es? Algunos mencionan que es la Ribera Maya. Y ponen la foto de un jaguar atropellado, ¿no? Ese es el que dices, que le dices cara de Mópez, ¿no? Sí, es un idiota. Bueno, entonces ponen esto, y entonces dice, no, es en la Ribera Maya me dan fotos. Sale este cuate, Badabun, por cierto, también de TV Azteco, es lo peor. Entonces sale Felipe Calderón sale un periodista ¿no? No sé de dónde es, pero bueno, se llama Alfredo Álvarez que dice, otro jaguar atropellado es sin negar el efecto nocivo del Tren Maya al ecosistema. Y ya pronto quedará al descubierto el destino de las maderas preciosas que talaron, ¿no? Y aparecen las fotos aunque sabemos que es fake news porque esto es un es un jaguar atropellado pero en el 2016 en Brasil, por cierto. Y sale Felipe Calderón otro jaguar que huía de la zona donde están destrozando la selva por el capricho del Tren Maya fue atropellado ayer. Hace seis días también mataron a una hembra preñada cuyas crías murieron así, no manches. Un crimen ambiental descomunal. Están acabando con la reserva del jaguar. Pagarán por ello. Pero todo esto empezando por estas fotos son fake news, ¿no? Este es un sí, jaguar atropellado pero en Brasil hace seis años, siete años y eso que también dicen hace seis días también mataron a una hembra preñada cuyas crías murieron, también es fake news y todo esto, Mauricio, empezó a aparecer y quedó como un completo idiota Calderón que tuvo, que ni siquiera pidió perdón. Después decían me acaba de llegar otra confirmación de otro jaguar. Y me digo ¿y cuántos jaguars hay pues, no? Allá en, supuestamente el jaguar es un animal en peligro de extinción pues hay un montón por allá y tantos que los atropean a cada rato. Creo que esta, esa nota de del jaguar que estaba embarazada, la jaguar que estaba embarazada, creo que la publicó Reforma, eso creo que la sacó Reforma, por ahí vi una imagen donde incluso la sacó en grandote a las ocho columnas, sí, ¿no? Es que acá está Pulio atrás, no está pasando corriente. Y y sí, bueno, pues ok, se dio ese evento lamentable como se da en otras partes del mundo finalmente donde pasan caminos frente a áreas boscosas, selváticas y demás. Yo, a mí lo que me cuesta trabajo entender es ¿cómo lo vinculas al Tren Maya? O sea, estás hablando de un accidente carretero ¿por qué lo vinculas al tren? O sea, ¿cómo, cómo haces la conexión entre una cosa y la otra? Ya de plano pues es como lo decía Kenny, que se vuelve presidente, es que si cambia el mar de colores por culpa del tren, o sea, pues ¿qué tiene que ver? O sea, ya de plano porque siempre que haya pase una carretera siempre hay la posibilidad de que se den estos accidentes incluso en las carreteras hay letreros en donde dice cuidado con el ganado con el jaguar con el venado con lo que sea pues, con lo que haya en esa zona o sea, pues es una posibilidad real sucede se han dado accidentes también en donde pues hasta personas desafortunadamente pierden la vida pues se chocan con un animal en la carretera sí sucede o sea no es algo que sea por el Tren Maya desafortunadamente suceden y se digan pues las lagartijas todo esto ahí está la nota de reforma entonces bueno sucedió ok, vamos a poner que esto pues sí eventualmente sucedió pero pues eso pudo haber sucedido con o sin Tren Maya pero hay que ver si es cierto Mauricio la verdad es que honestamente por eso pero o sea es también ya es tratar de estirar la liga lo máximo ¿no? sobre todo porque no creo que sea el primero ni el último jaguar que va a perder la vida en la carretera sí sucede repito pero pues no es por culpa del Tren Maya y pues sí igual y muy probablemente también en el caso del Tren Maya pues eventualmente atropellen a alguien o sea pues es que los animales no se fijan cuando cruzan la carretera o cuando cruzan las vías del tren entonces o sea es también exagerar a toda costa ¿no? con este asunto del Tren Maya así como lo hicieron con el aeropuerto Felipe Ángeles así como lo hicieron con la refinería de Dos Bocas así como lo hacen con las leyes así como lo hacen con todo lo que hace el presidente ¿no? solo que ya a estas alturas ya ya hasta pena da pues vergüenza da ver este tipo de mensajes bueno fíjate vamos a otro tema Mauricio el día de hoy se cumple un año de que Anaya es prófugo de la justicia fíjate hace un año hoy estaba citado Ricardo Anaya para que llegara al juzgado en Reclusorio Norte para que compareciera sobre los delitos de soborno no llegó y entonces pues todo el mundo pensó que como no había llegado a esta audiencia judicial pues la Fiscalía General de República iba a emitir una orden de aprehensión o cuando menos una orden de localización precisamente para traerlo por los pelos y que se sentara en frente del juez tiene todo el derecho a hacerlo solo que ahí es donde aquí si Hertz falló ha fallado horrible y por completo nunca salió lamentada orden de aprehensión no porque realmente ha cometido un delito Anaya sino porque no no compareció se saltó la audiencia que es bueno una gran irregularidad de procedimiento pues nunca la sacó se peló Ricardo Anaya acuérdense bueno y se había pelado está en Estados Unidos y bueno tan cínico es Ricardo Anaya que ahora esta es la bueno ponete la foto o sea se aparece con Marco Cortés allá en Estados Unidos no estuvo en Dallas recientemente porque allá Ricardo Marco Cortés fue a poner instalar oficinas para migrantes bla 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 apareció ahí Ricardo Anaya o sea de esta manera completamente cínica y desvergonzada aquí si con la complicidad de Hertz sin lugar a dudas porque muy bien pudo haber sacado una orden de aprehensión porque si sacó por ejemplo no llegó tampoco el exdirector de Pemex a la audiencia como se llama el peloncito este ese fue el nombre si pero si pero a él si le sacaron la orden de aprehensión no así este en cambio bueno Inés Gómez Món tiene su orden de aprehensión y Ricardo Anaya que onda o sea honestamente que ya ni el amparo cuando este lo acepto pero no ni la orden de aprehensión lo sacaron y bueno pues ahí está es más hasta cabeza baja tiene orden de aprehensión y no lo tiene Ricardo Anaya y bien podría tener cuando menos repito una orden de localización pues ni eso así que pues como está cantante cantante y sonante caminando por las calles de Estados Unidos el Ricardo Anaya Ricky Ricky Canayen pues sí mira son de estos asuntos que pues a muchos en el caso de Alejandro Hertz los trae con el ¿por qué no se va? ¿no? ya por eso muchos quieren a Alejandro Hertz fuera de la fiscalía porque no se terminan de resolver estos asuntos y los que están entre comillas resolviéndose se están cayendo ese ha sido el problema la verdad es que entre el actuar de los jueces que también hay que decirlo ellos han puesto su parte también en este asunto hay un todo un sistema de justicia para proteger la corrupción política y la falta de creatividad de la fiscalía para darle vuelta a este sistema pues tenemos que los políticos simple y sencillamente a pesar del compromiso del presidente López Obrador la verdad es que no o sea no hay ningún político sentenciado ya estamos en el cuarto año vamos hacia el quinto se han dado algunas detenciones muy poquitas no hay sentencias o sea no se ha avanzado en este aspecto y la muestra ahí es el caso de Ricardo Anaya ahora Ricardo Anaya lo quieren hacer senador le quieren dar fuero es decir que él estaría regresando a México protegido pero primero tiene que tomar protesta como senador o sea la pregunta es si lo van a detener antes de que llegue a tomar protesta y tenga este fuero constitucional o si lo van a permitir que entre como Juan por su casa y tantan se acabó digo también espero que no hagan todo un montaje como el otro que lo metieron por la cajuela al hermano este de quien era el hermano de Leonel Godoy que lo metieron por la cajuela y llegó y de repente apareció y tomó protesta espero que eso tampoco suceda pero si si lo quieren poner se menciona que Marco Cortés estaría en primer lugar de la lista nacional al senado evidentemente igual que Alito Moreno se van a poner en primer lugar de la lista y ellos van a ser senadores el segundo lugar le toca a una mujer y el tercer lugar pues sería Ricardo Anaya entonces pues yo creo que esa es la ruta crítica por eso le fueron a hacer este evento especial a Ricardo Anaya en Estados Unidos y la pregunta es que va a hacer la fiscalía pues nada Mauricio un año sin hacer nada honestamente es una total decepción bueno vamos a otro tema fíjate que hace unos días de manera inesperada y sorpresiva el Banco de México aumentó más la tasa de interés y ahora si estamos entrando en terrenos muy 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 complicados aumentó la tasa de interés al 11% la tasa base eso significa que de aquí la tasa de interés que uno paga de todos los demás va a ser mucho más mucho pero mucho más cara y aquí si el presidente le reclamó ¿no? al Banco de México de que finalmente estén aumentando así la tasa de interés según esto con la idea de controlar la inflación pero en realidad no es ahí es que la inflación que está ahorita en México la causa por ejemplo aumentos en la inflación de alimentos pero también el propio Banco de México como hizo porque no sé si sabías el Banco de México está como sucede en Estados Unidos imprimiendo monstruosas cantidades de pesos mexicanos incluso para este año el Banco de México solicitó un aumento de presupuesto para imprimir más billetes o sea va a comprar más papel moneda pues pero estamos hablando de varios miles de millones de pesos este año van a inundar nuestro país de pesos esto sucede ¿no? al inundar nuestro país de pesos aumenta la inflación y bueno esto ahora el Banco de México frena quiere frenar la inflación precisamente aumentando la tasa de interés o sea es una total perversidad ellos mismos provocan el problema y después intentan vender la solución una perversidad tipo con la que le está haciendo la FED también pero bueno eso es lo que está haciendo y López Obrador le dijo o sea de una otra manera chocó con el Banco de México por este tema criticando este insólito aumento de la tasa de interés que realmente si está demasiado alta pues es la el presidente se ha distinguido esto ha distinguido su visión desde hace tiempo con el Banco de México siempre él se ha expresado como cuando sube la tasa de interés pues subes porque se está sobrecalentando ¿no? el motor ¿no? que es la inflación dice él pues ¿qué haces al subir la tasa de interés? es apagar el coche pues sí se deja de calentar el motor pero ya no avanza el coche ese es el problema incluso él ha pedido una solución distinta él ha pedido que se busque una manera de pues de que si se resuelva el asunto de la inflación es importante es preocupante una alta inflación y si tenemos una relativa alta inflación el presidente está ocupado y preocupado para bajar esta inflación pero pide la ayuda del Banco de México ha pedido estas soluciones yo no sé si en el Banco de México estén trabajando en estas soluciones si estén elaborando ya una estrategia distinta que es lo que ha pedido el presidente cambiar esta idea de que solo con la tasa de interés podemos combatir la inflación pero pues siguen subiendo la tasa de interés incluso hasta sorprendió porque se esperaba que iba a ser como se le dice que medio puntos base casi casi y la subieron casi un punto completo entonces la verdad es que pues si el Banco de México es autónomo no lo puede controlar el presidente directamente lo que espera o lo que está esperando es que al poner economistas con un perfil o con una visión de izquierda pues empiecen a valorar otras cosas y no nada más lo técnico o sea lo técnico ahí está tampoco se va a cambiar cómo funcionan todas estas variables pero sí buscar fórmulas distintas que es lo que él ha pedido y pues hasta el momento no se ha dado espero que se esté trabajando en alguna propuesta aunque en el Banco de México se están justificando porque ya salió este Jonathan Gita a decir que pues no esa es la manera en la que vamos a resolver este problema de la inflación sí pero la verdad es que ya sí se pasaron 11% Mauricio está muy alto por ejemplo recientemente Pemex acaba de sacar un bono para refinanciar deuda pero al 11% le salió mucho más caro mucho más caro